Rade Rade, verso 25, Rada Rasa Sudanidi Oh Sri Radike, ¿cuándo voy a poder ver tu hermoso rostro como una loto floreciente que crece en un lago lleno de amor verdadero? Por Krishna, que está lleno de miel que intoxica a Krishna, que es como una luna que causa al océano del Rasa crecer y que está embellecido con mechones de cabello enrulado que son azulados como los abejorros. Al título del comentario Baba lo llamó una flor de loto en un lago de amor. Y el comentario dice que Sripad está en su Svarupavesh desde el principio al final. Svarupavesh es la absorción en su identidad espiritual, absorción en su Svarup. Él no tiene que hacer esfuerzo por obtener estas visiones. Las olas le vienen espontáneamente. Y él flota en olas de plegarias hacia el reino de los pasatiempos. Esas olas de sus plegarias se dirigen al reino, adentro, hacia el reino trascendental. Entonces, él, en su identidad espiritual, como una kinkeri, Sripad ahora terminó de masajear a Srimati con aceite. Y esta sirvienta sabe lo que Srimati no sabe. Que Narayendra, el rey de los mujeriegos, está admirando sus miembros descubiertos desde arriba de un árbol. Srimati está absorta en pensamientos cuando su sirvienta la llama. Svamini, levántate y toma tu baño. Srimati queda sorprendida y dice, ¿Quién es? ¿Sos vos? ¿Untándome con aceite? ¡Ay, yo me olvidé que eras vos! Tu toque es exacto como el de Krishna. Bendita es esta sirvienta que puede tocar a Svamini exactamente como lo hace Siam. Ella es una sirvienta eternamente perfecta. De quien los aspirantes tenemos que aprender sobre su servicio. Srila Narottama Dastakur canta, Voy a servir alegremente a Rada y Krishna junto con sus más queridas sirvientas. Vistiendoles. Por favor, manteneme a tus pies de loto para un servicio tal. Manteneme entre tus más queridas sirvientas. Siempre voy a estar con esas sirvientas como su sirvienta. Sirviéndote de distintas formas. Con pasta de sándalo fragante, ornamentos enjollados, prendas de seda, sin sin ni siquiera una pequeña gota de la misericordia de estas eternamente liberadas sirvientas es imposible experimentar y realizar tal servicio. Krishna le explica al señor Brahma cuál es la importancia de la gracia de la gracia superior. Él le dice Oh Brahma que puedas tener la realización de la total y real verdad sobre mis formas cualidades y actividades por mi gracia. Sin la gracia no puede ser entendido. Entonces acá hay una bendición compasiva. El secreto del Raga Vasham sólo puede ser conocido a través de la gracia. La única causa del Bhakti Raga Nuga es la misericordia de Krishna o de sus devotos. Y los Acharyas son los más misericordiosos porque ellos dejaron sus experiencias en sus libros. El corazón de Sripad las plegarias que surgen del corazón de Sripad son mantenidas en este Rara Rasa Sudanidi. Y Rara Rasa Sudanidi quiere decir un océano nectárico del Rasa de Rada. Esa sería la traducción. Entonces el aspirante es bendecido si puede saborear incluso una sola gota de este océano nectárico. entonces las sirvientas le completan el baño a Shri Mati y la empiezan a vestir y a decorar. Pero Shri Mati notó un mirar extraño poco natural en sus ojos entonces rápidamente se cubre asombrada mira a todo alrededor pensando ¿estará el hermoso Shri Mati detrás de mí en algún lado? Y Shri Mati queda encantado con la dulzura del gesto de Shri Mati y la sirvienta se siente bendecida cuando Swamini ve a su sirvienta mirando hacia arriba de un árbol Kadamba ella entiende que hay un secreto escondido en una de sus ramas y cuando mira cuidadosamente ve la efulgencia azulada que emana de él aunque Krishna intenta esconderse Shri Mati lo agarra con su mirada y en ese momento sus miembros están decorados con el Vab Bhutana que es el ornamento emocional el Vab Bhutana llamado Vilas y y varias emociones intensas quedan manifiestas en ella como la timidez y la oposición que la empuja de regreso a su casa entonces ella se dirige a realizar sus actividades de colectar flores como si ella hubiera ido para colectar flores después del baño para adorar al sol y en éxtasis y con deseos lujuriosos entra esas emociones el éxtasis y el deseo lujurioso entran en su mente y causan una condición indescriptible en ella yama sundar se considera bendecido por verla con la condición dulce de ese momento en el chaitanya chaitan brita dice que krishna cuando ve el rostro de cara de rada y los ojos en ese humor se siente millones de veces más placer que cuando se une directamente con ella entonces su amini reprende a su sirvienta con sus ojos diciendo si lo viste entonces por qué no me dijiste nada y la sirvienta contesta con sus ojos yo no lo vi también lo veo ahora en verdad era el deseo profundo de su amini el ver a yam cuando ella deseó irse a bañar en el yamuna por la mañana el templo enjollado de su mente quedó lleno con la luz de la esperanza por el cumplimiento de su deseo lo bello que es su rostro cuando ella muestra los humores dulces de timidez y oposición alegría y deseo este verso describe la dulzura de su rostro en ese momento el poeta trata de comparar el rostro de rada con flores de loto y con la luna ¿verdad? pero prema el amor trascendental svarupini que es sri rada puede ser comparado a algún objeto mundano no hay otra forma de entender a prema ma y rada en verdad que a través del amor la devoción y la entrega entonces así todas sus emociones pueden ser entendidas por eso es que se dice que su rostro es una loto floreciente en un lago lleno de amor por Krishna que es la verdad absoluta o sat si el rostro de sri rada no es comparado a una loto creciendo en un lago común sino que a una loto creciendo de un lago que está lleno del néctar de amor por Krishna eso podría ser una comparación digna su rostro florece de alegría y de deseo cuando ve a Krishna y queda saboreable como la miel en sánscrito la expresión que usan para esto de saborable como la miel es Svanandashidu la palabra Svanandashidu también puede significar la dulzura del rostro de Radhika intóxica a Krishna su rostro es como la miel de la dicha para sus amigas y sirvientas cuando la ven entonces nosotros los devotos platicantes que estamos también intoxicados por el amor estático cuando recordamos la dulzura del rostro de Rada esa meditación es muy dulce entonces Sri Mati se acaba de bañar y su mechón enrulado cae sobre su rostro que lo comparan con abejas sedientas rodeando a una loto dorada llena de miel creciendo de un lago de amor llama Sundar despacio desciende de la rama del árbol olas de deseo crecen en el océano de sus dulzuras amorosas cuando él ve el rostro como una luna de Sri Mati Radhika y con sus ojos él ruega a las sirvientas para que le muestren una linda cuncha en las orillas del Yamuna donde él pueda unirse con Sri Mati Swamini también está muy ansiosa de cumplir el deseo de Krishna entonces las sirvientas arreglan para el encuentro de este par ansioso una cuncha en las orillas del Yamuna y observan a través de los agujeros del follaje para mirar los dulces pasatiempos de repente la visión trascendental desaparece y Sri Pat ruega en pena cuando voy a poder ver esos dulces pasatiempos el rostro de Loto de Rady es la morada de toda belleza brillando hermosamente como una perdón su rostro inmaculado de Loto está lleno de la fragancia de la dicha total y la más dulce miel nectárica y los mechones de su cabello enrulado que la rodean son como abejas jugando alrededor de esta Loto eso es la realidad que deleita los ojos de todos esta luna llena del rostro de dichoso de Rádica aumenta el océano de néctar de la dicha en el ser Bravo de Aranda dice cuando me llegue esta fortuna que yo pueda ver este rostro de luna Jai Rade ese es el capítulo que nos tocaba hoy podemos ver que el verso está describiendo la dulzura del rostro de Rada en ese momento y le comparan a ese rostro con flores de Loto con la luna pero también nos está enseñando como no hay otra forma de entender esta verdad que no sea a través del amor la devoción y la entrega entonces como venía comentando en la respuesta última es que primero necesitamos la bendición de Krishna la misericordia de Krishna una manifestación de la misericordia de Krishna es el Guru y después entonces Krishna a través de su misericordia nos muestra su potencia interna la potencia de hora de placer nos entregamos a Rada entonces la bendición de Krishna es que podamos identificar a nuestra alma esa es su bendición y las sirvientas y las sirvientas lo que nos están dando es el Rada Tatva y lo que tenemos que entender lo que nos toca entender es que todo 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 lo que nos pasa es por la misericordia y cuando podemos entender eso es que podemos perdón aceptar con amor las cosas que no nos gustan comentarios actitudes acontecimientos que no nos complacen y entender como todo 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 forma parte de la misericordia lo pude ver hasta con esta enfermedad bueno no es una enfermedad estas dos semanas que llevo con problemas de baja presión todo es misericordia y lo que tenemos que hacer nosotros es evaluar nuestras respuestas nuestras reacciones a esas cosas inconfortables como puede ser un problema de salud o una actitud que no nos agrada y ver cómo accionamos y cómo interpretamos a los hechos si yo estoy reaccionando o interpretándolos negativamente es que no estoy recordando que todo es parte de la misericordia y cuando yo recuerdo que todo es parte de la misericordia que todo está sucediendo de la forma perfecta para que yo avance y alcance mi meta entonces cuando recuerdo esa misericordia sea cual sea ese comentario o esa reacción que me toque experimentar lo voy a ver como parte de esa misericordia una vez en una clase de burudev nos hablaba de la misericordia ahora que les comento esto me acuerdo también porque hay veces que pasa con gente que le ofrecen trashadan que es una misericordia ¿verdad? y los devotos dicen ¿qué tiene? ¿está hecho con leche de vaca? sí ah no yo no lo como yo soy vegan y este es un tema que quizás también traiga algunas confrontaciones si es que hay algún vegan escuchando pero identificarse como vegan todavía es una identificación material ¿verdad? identificarse como sirviente errada es la identificación del alma una identificación espiritual entonces desde el servicio a a rada lo único que queremos es complacer a rada y a krishna y cuando decimos no, no yo no como porque yo soy vegan hay una actitud de creerse superior a un vajnava porque el vegan no va a comer lo que come un vajnava porque ellos son vegan y tengo un montón de amigos vegan no lo vayan a tomar ninguno del grupo como algo personal pero ha pasado acá con gente incluso amiga mía y cercana que sean vegan y que tengan esa actitud de rechazar la leche que les ofrecía Gurudev de vaca de Brindavan porque estaba identificado como vegano a sí mismo o o el queso cualquier cosa que venga de la vaca a krishna le gusta pero el vegan no se lo quiere dar porque es vegan entonces no le das a krishna lo que le gusta porque vos sos vegan y así es como razonan ¿verdad? entonces Gurudev lo que decía con ese tema es que el vegan el que es un vegano es el que en verdad mata a la vaca mira que fuerte ¿verdad? porque el prashadam es la misericordia y vos le estás dando la misericordia y quizás te dicen ¿pero tiene manteca? sí ah no, no yo soy vegan yo no la como entonces en un punto eso inflama al ego porque terminás considerándote superior por el hecho de que podés reprimirte de comer productos que vengan de la leche y según Gurudev el movimiento vegan lo que hace es mantener al impersonalismo el que reprime la ofensa de matar a una vaca va a ser un asesino de vaca y según Gurudev son estas palabras y no va a poder obtener upacti porque se vuelve impersonalista los vegan terminan hasta ofendiendo a los vaisnavan rechazando la filosofía vaisnava entonces estás rechazando el bhakti los veganos no protegen a la vaca y la alimentan solo la rechazan y por eso Gurudev dice que las matan a eso se refiere que las terminan matando el consejo es que en vez de volverte vegan mantengas una vaca en tu casa y hagas servicio pero el vegano no quiere hacer eso y esa es la forma en que la están matando a la vaca rechazándola según Gurudev una vez que te volvés vegan se acaba tu devoción y es algo que en el mundo del oeste ahora se está expandiendo porque están queriendo crear una filosofía nueva y a la mentalidad del oeste se le puede acceder fácilmente con el concepto de vegan porque claro es entendible en el oeste le ponen antibióticos hormonas la alimentan con productos comerciales que tienen hasta carne y es por esas cosas que viene el cáncer hace muchos años no había el cáncer que hay ahora y eso viene porque el cáncer está en la carne del animal carne animal es cáncer le ponen medicinas para que produzcan más litros pero igual y así entendiendo todo ese concepto el veganismo significa matar a la vaca traupa decía siempre nosotros no somos vegetarianos somos prashadianos y el vegan no toma prashadan porque no acepta lo que venga de la leche entonces ellos son veganos y eso es impersonalista lo hacen para ayudar pero el resultado va a ser el ateísmo o el impersonalismo pero me fui por las ramas y el punto era que estábamos hablando de de todas esas actitudes internas que nos despiertan las distintas situaciones que suceden en en nuestro día a día y como las tenemos que observar y positivizar siempre siempre positivizar y verlas como la misericordia cuando yo había propuesto la sadhana que nos propuso mi gurudev en este grupo para leer a diario esos capítulos de los versos del capítulo 12 del Bhagavad Gita del 13 al 14 hasta el 20 ahí nos hablan exactamente de esto esos versos hablan de ser amable a todas las entidades vivientes y no está distinguiendo si la entidad viviente dijo o no lo que a vos te cae bien ¿verdad? sino que siempre ser amable muy amable volverte un amigo ser amistoso con todos en cualquier situación también habla de no creerse el propietario a veces a veces lo que nos pertenece nos ponemos muy celosos con esas cosas a veces una persona a veces una casa a veces distintas cosas en el Bhagavad Gita nos enseña eso de no envidiar y el no envidiar es el punto llave es no estar celoso con el avance del otro no ser envidioso esa es una gran gran llave porque si adentro tengo cierta envidia hacia situaciones de otra persona o hacia lo que fuera si yo mantengo esa envidia adentro eso me va a crear negatividad y en algún momento va a saltar en un gesto en una palabra en una mirada en una actitud en lo que fuera y cuando no estamos manteniendo estas emociones no estamos trabajando con esas emociones adentro nuestro y avanzando que venga una situación en la que normalmente yo reaccionaría y de repente me veo que no estoy reaccionando eso quiere decir que estoy avanzando y el pulso me lo tomo yo no me lo comparo con otro sino me comparo conmigo un tiempo atrás y si no estoy cultivando esas emociones entonces no soy un devoto por más que haga aratis y demás así sea tu enemigo así te esté provocando las peores emociones así sea tu casa sentirte el propietario es el ego falso todo lo que nos llega es misericordia de Swamini hasta cuando nos llegan esas cosas indeseables en la misericordia de Swamini para que te puedas tomar el pulso y ver cómo reaccionaste y cómo sentiste yo soy tan caída que vos Swamini me estás enseñando cómo hacerlo y me estás enviando todas las situaciones para que yo pueda experimentar y avanzar y me estás enviando hasta una casa en donde puedo vivir pero si después de un tiempo mi ego falso empieza a pensar que soy la propietaria es que entonces me estoy olvidando de la misericordia en los versos hablan de ser igual en la felicidad y en la angustia ¿verdad? o sea todo lo que pasa lo que me genera felicidad y lo que me genera angustia a las dos la veo como la misericordia entonces como a las dos la veo como la misma cosa es que puedo estar ecuánime igual en los problemas igual en la tensión siempre cuando la cosa es más pesada de lo que uno puede recibir resistir la mejor actitud es el rezo porque esa es como nuestra arma ¿verdad? en esos momentos en que te desborde y no podés con lo que el otro hizo dijo o lo que fuera que te esté pasando en ese momento rezar para que su amini me dé la visión de cómo agarrar el camino en esa situación y la felicidad también es buena pero no sobre excitarse cuando algo me gusta mucho o cuando algo me cae muy bien hago tanta 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 pompa y después cuando algo no me gusta y me cae muy mal me enojo me enojo ahí es donde hay que encontrar el equilibrio porque en ese equilibrio es donde vamos a estar sintiendo nosotros mismos en nuestro interior que hicimos un avance en el camino espiritual y ese equilibrio te viene de poder reconocer que lo que te llega es la misericordia ¿por qué? porque es la fe que te hace ver eso que lo bueno y lo malo lo lindo y lo feo lo agradable y lo desagradable lo placentero y lo no placentero todo viene de su misericordia entonces ese enfoque en ese solo punto te da el equilibrio el que está firme balancea pero el que no está firme y enfocado se puede caer en el desequilibrio te desvías de la fe pase lo que pase seguir firme en tu fe eso es devoción que en ambas circunstancias ves la misericordia y estás equilibrado porque estás en un punto esa es la práctica devocional y no hace falta confirmarlo más esto es lo que hay que practicar 24 horas 7 días a la semana estar con el control de vos mismo pero no todos lo quieren hacer la mayoría se pone Kanti Tilak Sari Doti y dicen soy un devoto pero estas cualidades tienen que estar tolerante siempre satisfecho y satisfecho te lo da tu conexión como en todo la podés ver herrada no hay nada que no te satisfaga en la persona que te habla agradable la persona que te habla agradable en los dos yo veo la misericordia herrada entonces los dos me agradan ¿se entiende? así evitas un montón de cosas como por ejemplo entrar en conflictos ok ok autocontrol en inglés dicen self-control es que conoces al ser y entonces puedes controlarte el control está en el ser entonces nos tenemos que ocupar con determinación en el servicio devocional hoy sí y mañana no hoy diez rondas y mañana ninguna no enfocado en el servicio devocional que la mente al menos no salga de brindaban que la mente no salga de la cuncha en la cuncha en donde pasan los pasatiempos amorosos estos que estamos escuchando tan hermosos hoy como él se la quiere llevar una cuncha ¿verdad? que la mente no se salga de ahí porque ahí está el néctar y cuando estás empapada de néctar de tus poros va a salir néctar aunque te estén pinchando va a salir néctar no te va a salir otra cosa si viene un ladrón a robarme acá a casa me puede agarrar de los pies y sacudir un poco abajo que no me va a poder sacar dinero porque no tengo nadie te puede sacar lo que no tenés entonces si una situación te saca el enojo es que el enojo estaba en vos y cuando la mente está saltando a muchos lugares ¿cómo se va a enfocar? hoy acá mañana allá hay que estar fijo ¿en dónde? en el servicio devocional en la práctica con la mente y la inteligencia fija la mente y la inteligencia tienen que estar de acuerdo y después está fijo a eso se le llama chitra briti cuando la mente y el alma se juntan a eso se le llama inteligencia y ese es el chita briti la mente y el alma la mente y el corazón juntos eso hacen el chita briti ahí en esos capítulos que estuvimos leyendo de los versos del 12 del capítulo 12 todo el tiempo dice Krishna si esto 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 sos muy querido para mí si esto 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 sos muy querido para mí ¿verdad? pero él va a ser el que busque por vos cuando tengas esas cualidades y esa es la práctica devocional y la práctica devocional en esta línea de Majaprabhu es el Mancharivaba ¿verdad? y nosotros vemos que las Manchariv están bailando y solo escuchan el tintineo de las tobilleras de Radhika Krishna está bailando con Radhika todas las Gopis quieren bailar con Krishna y las Manchariv escuchando solo el cascabel de la tobillera de Radhika y así experimentan que es la forma de la esencia del Rasa de la Nurad porque ella sabe cómo intercambiar el amor y lo hace con las Mancharis y con Krishna y cuando estás totalmente con Radhika podés sentir todo lo que ella siente en cambio las Gopis como van directo con Krishna no pueden sentir lo que Radhika siente entonces Vrayenda Nanda está bailando con Radhika y las Mancharis solo meditando en los pies del otro de Radhika y eso es lo que las Gopis no pueden hacer yo recién decía de la de la Nurag refiriéndome al intercambio de amor las Gopis son amigas de Radhika pero con la intención de ir a Krishna y ese Nurag crece por las emociones a eso se le llama Mahabha es el Anurag más elevado entonces Radhika tiene no solo Vab sino que Mahabha entonces acá podemos apreciar lo inmenso que es lo que nos entregó Mahaprabhu este Mancharis Vab Krishna tomando refugio de Radhika y cubriéndose con Radhika eso es Chaitanya Krishna quiere servir a Radhika quiere ser un sirviente de Radhika y no quiere salir de Radhika eso es Chaitanya como el mismísimo Krishna está haciendo el servicio a Radhika y Rupa Goswami vio esto y lo sintió a esto entonces escribió un canto un poema cantando sobre esto y Mahaprabhu lo leyó y le dijo y vos como sabes esto entonces nosotros somos Rupanuga porque solo Rupa Goswami sabe cuáles son los sentimientos internos de Chaitanya entonces es un buen consejo después de terminar de leer todo el Radha Rasha Sudhaniri leer de nuevo el Chaitanya Chaitanbrita porque después de absorbernos tanto en Radha y en el servicio de Radha vamos a percibirlo desde otra perspectiva las sirvientas quedan fascinadas solo con el brillo de las uñas de los pies las uñas de los pies son importantes para ella imaginate el resto del cuerpo y en cada uña de sus pies se refleja el rostro de Krishna por eso Krishna es la esencia del Rasa Anurag porque es la pasión que él tiene por querer siempre mendigar de Radha él es el amor por Radha personificado así es como lo ven las Yaquis y las Mancharis entonces eso de que él se refleja en sus uñas quiere decir que él está a sus pies rogándole por su amor entonces él le ruega diez veces una sola vez no le alcanza le tiene que rogar diez veces Anurag es el amor siempre fresco siempre nuevo y Krishna siempre nos muestra mucho deseo por alcanzar el amor de Radha y ese Anurag es el que hace que uno pueda controlar al otro y por eso él es la esencia de la Anurag porque él es controlado por Radhika al máximo y Swami es la dadora Swami es la que le da a Krishna ella es la fuente ella es la que nos va a dar la misericordia a nosotros también por eso en el comentario que hice a mi respuesta mencioné el final del Bhagavad Gita cuando Prabhupa en su conclusión termina diciendo si querés ser normal tenés que ir a la potenciadora de placer Radhika Radhini Shakti porque ella es la que le da a Krishna a Krishna la felicidad y ella es la que nos va a dar a nosotros la felicidad y cuál es la felicidad que podemos tener nosotros recibir la misericordia porque cuando recibís la misericordia percibís tu alma y de tu alma los podés ver y servir y ahí hiciste tu vida gloriosa y alcanzaste la meta máxima de la vida prema y por eso cuando uno no está en esa condición se habla de condición anormal de condición animal cuando dábamos la charla del éter ¿se acuerdan? que hablábamos primero estaban las plantas con un éter estrecho después los animales después el humano después el el humano creyente o practicante espiritual y después el que ya tiene la realización que es el que tiene el éter más expandido ¿se acuerdan? entonces la condición de humano está en el medio y si en esa condición de humano la usamos solo para hacer lo mismo que hace un animal es por eso que estamos hablando de tener una condición animal estamos solo comiendo defecando reproduciéndonos y demás ¿no? y cuando esa condición de humano ya entra en la práctica antiespiritual y acepta a Dios es que el éter ya está más expandido y que tiene la posibilidad de todavía expandirlo más entonces en la condición de humano más caído que todavía hace una vida solo como un animal entonces es ahí que necesitamos conocer enfocarnos en la suprema personalidad de Dios entender que hay algo supremo en nosotros ese concepto de Dios nos lleva a identificar que nuestra alma que somos un alma viva y dejar de pensar que somos solo este cuerpo y con esa identificación del alma es que podemos expandir el éter alcanzar la realización entonces cuando uno alcanza la condición normal de alma es que ahí puede llegar Krishna le presenta a su potenciadora de placer entonces ahí dice en el Gita Prabhupada que si querés ser normal tenés que ir a la potencia dadora de placer desde la conciencia de alma una vez que alcanzamos esa posición nos enfocamos en Radhika en un solo punto y ese enfoque en un solo punto en ella la Hladini Shakti nos da el Esbaru la identificación la identidad espiritual y desde ahí desde esa conciencia es que podemos hacer el servicio devocional amoroso entonces tenemos que ver todo como misericordia y volvernos muy humildes y ver todo 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 como misericordia y así nuestras reacciones van a ser más dulces y dulzura y amor son las cualidades del reino trascendental no poder y perdón estoy con una tos alérgica que no me deja ni hablar dulzura y amor ¿sí? esa es la práctica devocional y nos tenemos que tomar el pulso a nosotros mismos en cada situación y cuando veas todo como la misericordia el esbaru se despierta despierta quiere decir que podes ver podes ver la misericordia y podes ver el asombro sin el esbaru despierto activado no sentís asombro todo el tiempo en el sadhaka deja en la identificación física no es todo el tiempo que sentís asombro entonces desde el sadhaka deja es muy difícil entender a un siddha purush a las almas realmente realizadas siempre nos queda un poquito de confusión pero nos están ayudando a que entendamos el krishna buddhi yoga buddhi quiere decir inteligencia esa famosa parte que leemos siempre del guita pravupad menciona el buddhi yoga que krishna te da la inteligencia para entender cuando la mente y el corazón están unidos esa es inteligencia y la segunda y la segunda condición es con amor el que tiene amor por krishna entonces él le da el buddhi yoga la verdadera inteligencia cuando estás realmente interesado en él él te muestra el camino con su misericordia que te llega a través del buru el buru manche que te lleva a los pies de errada entonces cuando recibimos la misericordia es que nuestra actitud cambia para entender esto y cuando vemos todo como misericordia no hay nada que esté bien o mal todo es la misericordia todo te lleva al éxtasis entonces primero corrimos por krishna porque estuvimos en una vida de humano animal por lo menos es lo que me pasó a mí yo estaba más así en mi pasado y lo primero que pude sentir interés fue por krishna y cuando krishna me da su misericordia me da el buddhi yoga él me abre la puerta porque si alguien tiene un amante el amante es algo escondido muy íntimo no se lo muestran a todo el mundo pero cuando sos muy cercano ya de esa persona te presenta su amante o no entonces cuando krishna abre te muestra su corazón por eso hablamos de parakyabha de lo oculto de lo extra matrimonial él te muestra su corazón te da la inteligencia es el buddhi yoga y así podés entender y lo que aprendemos cuando solo estamos en la información o en el conocimiento eso no es buddhi eso es información pero este buddhi es la verdadera fuente de krishna la dulzura de krishna la la amabilidad de krishna de como él es así y cuando él es impersonal como paramatma narayan ¿verdad? entonces ¿por qué paramatma narayan puede tener interés en ser krishna? eso es por rada la diferencia entre krishna como narayan y krishna como brashenda rada brashenda nanda es que brashenda nanda está con rada y narayan no esa es la única diferencia y uno es vaipunta y el otro es voloka entonces lo que hace elevado a krishna lo que hace supremo a krishna es rada entonces todas esas cualidades le vienen de rada la dulzura el amor narayan tiene todas las cualidades pero no es supremo lo supremo es esto que el está totalmente obteniendo lo de rádica el satisface a todo el mundo pero el es solo satisfecho por rádica si rádica se va del raza dance aunque haya millones y trillones y cualquier cantidad de guopis el se va no siente placer en todo eso ella es la fuente de su todo ella es la fuente del raza y de la dicha y por eso es que digo que una vez en el esbaruk en la identificación espiritual de ahí podes ver que ella es lo más asombroso y en la identificación material solo estamos viendo que lo asombroso es el sexo y otras cosas entonces esa es la conducta animal a la que se refería Gurudez de una forma tan graciosa cuando decía que a Krishna se le acercan los monos y las vacas rada asombra incluso a Govinda que Govinda es la dicha personificada pero ella lo hace a él y a todos los devotos feliz y eso está escrito en el Chaitanya Chaitanbrita entonces ella es la esencia de esa dicha y también la esencia de la compasión y compasión quiere decir que abandonas todo egoísmo y que no podes tolerar el sufrimiento de otros y cual es el sufrimiento de otros que no tengan la realización de su Esbarub que no tengan la realización del alma entonces somos almas condicionadas porque no estamos fijos Esbarub es el alma fija con el Istadev con la deidad de adoración y ahí los sentimientos empiezan y en esos sentimientos obtenes la forma Esbarub es la forma del alma se entiende primero meditamos en su Amini y después empieza a desarrollarse el Man Yadivar y despacito desposito viene el Esbarub la forma y ahí es cuando te ves a vos misma con todos esos diferentes comportamientos la naturaleza cambia la dulzura el amor la compasión y esos sentimientos elevados no son posibles hacia la materia el cuerpo sin el alma es solo materia entonces esos sentimientos elevados no los vamos a encontrar en los sentidos materiales por eso es que tenemos que ir hacia la entidad viviente que somos el alma es completamente trascendental su naturaleza pero todavía está bajo el control del karma de maya del tiempo de Dios está ocupada con las actividades del karma de conseguir bienes posesiones dinero del karma la lujuria pero si nos dirigimos el enfoque en un punto a la deidad de adoración porque Krishna está totalmente satisfecho en sí mismo eso está claro pero él acepta el servicio de los devotos y para eso él crea el deseo por ese servicio en tu corazón en los devotos afortunados y el gurú que es la manifestación de la misericordia de Krishna nos da los mantras la iniciación diksha y vieron que hay un al mantra se le llama vish vish quiere decir semilla pero semilla germinada germinada con brote no la semilla seca entonces el vish es Krishna sadhu sangam es Krishna es la misericordia de Krishna el sadhu harikata es Krishna el gurú es Krishna Krishna se expande en un montón de direcciones para ayudarnos para qué para el radha dasyam para servir a radhika entonces él te da el budi la inteligencia y después te muestra su potenciadora de placer este Krishna nos está creando esto y radhika nos está trayendo a Krishna o sea Krishna te crea esa naturaleza de querer servir y te trae a radhika y radhika te va a llevar a Krishna a ese Krishna por el que estabas buscando y gurudev es una verdadera sincera y honesta sirvienta de radhika y todo lo que él da lo da siempre bajo la inspiración de radhika y estas palabritas que yo les comparto brotan de los labios de mi gurudev jay radhika